Señor, escucha nuestras súplicas, derrama tu gracia sobre esos amigos nuestros, Luisa y Tomás, que en esta tarde se unen junto a tu altar. ¡Suscríbete al canal! ¡Hermosa! Si caes, caeré contigo y nos levantaremos juntos, tú y yo subiremos unidos. Si te pierdes, me perderé contigo y luego leeremos las estrellas y encontraremos el camino. Y si no existe, lo inventaremos juntos. Si dudo, me empujas. Si dudas, te entiendo. Si callo, escucha mis ojos. Si callas, leeré tus gestos. Si me necesitas, silba. Y construiré una escalera. Echa con todos mis besos y llegaré hasta ti para acompañarte siempre. Y ante la pregunta, si acepto casarme contigo, la respuesta es corta y también verben. Acepto tres. Un amor tan inmenso. Y luego de un te amo. Luego de un te amo. Luego de un suspiro. Y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso. Yo te hago lo mismo. Momentos tan lindos. Te siento tan feliz. Porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo. Por tenerte en mis brazos. Amor. Cielo, mi todo. Quizás hoy, después de cinco años y medio juntos, no te imaginas el tamaño del sueño que se ponen en tus manos. Este paso que hoy doy a tu lado, no es solo para que sepas que siento que eres el hombre de mi vida, sino que decido que eres el hombre de mi vida. Decido entregarme a esta relación para siempre y que tú seas mi prioridad. Tú eres eso maravilloso que cambió mi vida. Que me hizo pensar en dos. Que me hizo tomar otra mano para caminar la vida, vivir aventuras y construir un hogar. Hoy, delante de las personas que queremos y que nos quieren, te prometo que tú, los enanos y nuestra familia serán mi prioridad. Que nuestra casa será el espacio que maximice tu ser. Tus propósitos más grandes y también esas pequeñas cosas que solo tú sabes disfrutar. Prometo que seré una esposa en la que tú encuentres refugio y todo estará bien. Aún en las tormentas, cuando no tengas ganas de luchar, ahí estaré. Prometo, mi amor, recordarte que eres un hombre bueno, que tu corazón no tiene valor. Prometo recordarte que eres excelente hijo. Que eres un amigo incondicional para quienes tienen la fortuna de conocerte. Que eres un papá excepcional. Eres un guerrero con un ángel gordito que te ama. Prometo, mi amor, compañera idónea, que te sientas orgulloso y admirado. Prometo que siempre cuidaré la integridad de nuestro hogar. Prometo que guardaré los recuerdos como tesoros. Prometo que seré tu mejor amiga. Te prometo que mis ojos brillarán por ti. Porque cuando estoy a tu lado, mi vida se llena de colores. Te prometo que te voy a amar sin condición. Prometo ser ejemplo. Prometo que el pasado quedó atrás. Y los recuerdos son el gran camino que recorremos para llegar a estar juntos. Que te encuentres lejos, no le temas a nada. Porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento. Prometo hacerte feliz. Mi vida es vida, pero contigo. Mi futuro es futuro, solamente si es contigo. Nos vas a contar aquí públicamente cuál es la palabra más tierna y dulce que tú le dices a Luisa. Princesa. Princesa. Tómale la mano. Princesa. Recibe esta argolla. Recibe esta argolla. Recibe esta argolla. Como signo. Y prueba. De mi amor. Y lealtad por ti. Dale la bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven un besito en la mano. Como tierno, cierto. Ojalá siga así. ¿Cuál es la palabra más tierna y dulce para Tomás? Cielo. Cielo. Toma de la mano. Cielo. Recibe esta argolla. Recibe esta argolla. Como signo. Y prueba. De mi amor. Y lealtad por ti. Colócasela. Y de igual forma le vas a dar tu bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es que uno se engorda cuando hay casa. Después se enflaquece toda la vida. Dale un besito en la mano. Primera vez que el caso de un cielo con una princesa. Bueno. Todo se ve en la viñera, Señor. Dios que ha iniciado esta obra buena. Él mismo la lleve a feliz término. En nombre de la iglesia de Jesucristo el Señor. Por declaro marido y mujer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desele un abrazo y un beso. Y ustedes un aplauso. Desele un abrazo y着 embora. Pero se encuentra el amor a Deus. Todo lo ha hecho. Los Люños de tu cantos. No van a ver." Estas most Wybor Créeme de Scuder neighborhood. Caве en suanor Shuttle. That resumencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.